¿Qué puedo darte? ¿Qué puedo ofrecer para honrar tu nombre Jesús? Toda una vida, en largas distancias, podrá medir tu majestad. Eres más de lo que puedo expresar, eres más de lo que puedo mirar. Tengo mi corazón rendido de ti, no es oro ni plata, es lo mejor de mí. Es como aquel perfume derramado en ti, así me doy en adoración. A ti Jesús brindo todo a tus pies. ¿Qué puedo darte? ¿Qué puedo ofrecer para honrar tu nombre Jesús? Ni toda una vida, en largas distancias, tu majestad, eres más de lo que puedo expresar. Si eres más, ¿qué puedo mirar? Traigo mi corazón rendido ante ti. No es oro ni plata, es lo mejor de mí. Es como aquel perfume derramado en ti, así me doy en adoración. Señor, a ti Jesús brindo todo a tus pies. Oh, todo a tus pies. Sí, Señor. Sí, Señor. Y eres más de lo que puedo expresar. Sí, eres más. Mira, traigo mi corazón en ti y dentro de ti No es oro ni plata, es lo mejor de mí Es como aquel perfume derramado en ti Así me doy en adoración A ti, Jesús, mi doctorio a tus pies Todo a tus pies Rendida ante ti No es oro ni plata Es lo mejor de mí Es como aquel perfume derramado en ti Así me doy, así me doy en adoración Rindo todo a tus pies Gracias por ver el video Gracias por ver el video